Sin conocerlos, los adivino, me hacen poner los cinco sentidos. La coordinadora de luchas por el respeto a la vida se hace solidario con los compañeros cubanos, los cinco cubanos que fueron detenidos en Miami. Sabemos que son héroes de la revolución y los exhortamos a seguir resistiendo y que pronto pedimos que ellos se han liberado ya que fueron apresados injustamente. Bueno, nosotros queremos decir que ha sido toda una infamia lo que le han hecho a los cinco cubanos detenidos en las cárceles de Estados Unidos. Y ha recurrido a las peores condiciones de represión para aplicarle las sanciones que hasta ahora hay en vía de querer dar un castigo. En plan a los cubanos que un momento determinado llegan a los Estados Unidos a luchar contra las mafias de cubanos que existen en los Estados Unidos y que son apadrinadas, financiadas por los Estados Unidos para provocar actos de sabotaje y contrarrevolución contra el pueblo cubano. Y esto se ha querido aplicar un método de una manera muy grande, muy fuerte, que ha despertado la solidaridad de toda América, de los movimientos progresistas, de los movimientos sociales de América Latina, la solidaridad con los cubanos. Porque todos sabemos, tenemos clara conciencia de que es una acción de esas que el imperio hace de querer hacer y enmascararse dentro de algunas cosas para provocar este tipo de causas a aquellos que luchan por mejores vías para los pueblos. Por eso nuestra mejor solidaridad, nuestra lucha y nuestra acción militante por la salida de estas cosas y la libertad, en este caso, de los cinco detenidos en los Estados Unidos. Un mensaje y una solidaridad profunda a nuestros hermanos cubanos detenidos justamente en el Colosio del Norte, medidas impositivas y tentatoriales por parte del régimen estadounidense. Así que cuentan con nuestro apoyo, con el certidumbre familiar y con el bolo panameño. Nosotros como miembros de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, queremos dar muestra de nuestra solidaridad a los cinco compañeros detenidos injustamente, precisamente por querer realizar una obra humanitaria en defensa de la humanidad, valga la redundancia, y resulta ser que ellos son los culpables, sancionados y condenados por terrorismo. Lo cual, a nuestro entender, es una total contradicción con respecto a la justicia norteamericana. Desde este espacio, le brindamos toda nuestra solidaridad, no solamente a los cinco compañeros cubanos detenidos injustamente en Miami, sino a todo el pueblo cubano y de manera muy especial a la Revolución Cubana, porque somos consecuentes y solidarios. Y creemos que, de una manera u otra, se le va a hacer justicia a los compañeros que injustamente han sido detenidos por una buena cautela. De nuestro pueblo, queremos mandarle un saludo revolucionario al pueblo cubano y nuestra solidaridad con los compañeros que injustamente están detenidos en la Majamorra Yan. Exigimos libertad para estos compañeros revolucionarios y también el cese de hostilidades contra el gobierno cubano y el pueblo de Cuba. Le mandamos un cordial saludo al pueblo de Cuba, porque sabemos que es un pueblo que también lucha por su país y que también se solidariza con el pueblo panameño. Hemos recibido mucha solidaridad de ellos en nuestra provincia de Veragua, así que le damos las gracias y seguiremos luchando juntos. Que se está recordando nuestra solidaridad con los compañeros cinco cubanos que están encarcelados en las mazmorras en Estados Unidos por luchar por la libertad y por la democracia. Oigo sus pasos hacia el destino de los abrazos que ya imagino, cinco sentidos por cinco hermanos resultan miles de puños cerrados. Misiones Ifeos Misiones de Ocho Misiones de Ocho Misiones de Ocho Misiones de Ocho